Aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de coco... Hay tantos aceites que en este vídeo vamos a ver cuáles son más saludables y cuáles son mejores para perder grasa. Acompáñanos. Vamos a empezar con un aceite que se utiliza mucho para cocinar, tanto para freír, para ensaladas, para hornear, que es el aceite de girasol. Hace años se decía que era saludable porque tiene muchos ácidos grasos poliinsaturados, como puedes ver ahí. Se trata de un aceite refinado alto oleico, significa que tiene un porcentaje de ácido oleico mayor respecto al aceite de girasol normal. Sin embargo, mantener un equilibrio entre omega 3 y omega 6 en la dieta es muy importante y en este caso el abuso de aceite de girasol puede dar problemas a largo plazo en tu salud. Y ahora vamos con un aceite que últimamente también se ha puesto muy de moda, que es el aceite de coco, ahí nos pone virgen. Y es un aceite, como vamos a ver seguramente los ingredientes, pues no te esperes que sea un aceite tan rico en grasas saturadas. Ahí nos pone que es ideal para hornear, para diferentes métodos de cocina y vemos que los ingredientes 100% aceite de coco. O sea, está ahí bien. Mucho contenido en grasas saturadas. Hace años se demonizaron bastante, pero a día de hoy no se ha visto ningún estudio que diga que este aceite es perjudicial. Lo puedes utilizar, aunque hay aceites mejores que vamos a ver a continuación. Una mejor opción podría ser el aceite de oliva, sobre todo aquí en España, ya que al final somos de los países con mayor producción en este tipo de aceite. Por ejemplo, el aceite de coco viene de Asia y nos sería interesante a nivel medioambiental. En este caso nos encontramos una mezcla refinado y aceite de oliva virgen extra. No sería una mala opción, como aceite lo podemos utilizar para freír mejor que el aceite de girasol, pero existe una opción todavía mejor que es el aceite de oliva virgen, que no virgen extra. Al final hay una diferencia en cuanto a la acidez, pero ahora veremos el virgen extra porque puede ser todavía un poquito mejor a nivel nutricional. Como vemos aquí, pues bastantes calorías, pero es normal al final porque el contenido en grasas de cualquier aceite es bastante, bastante elevado. Ahora sí, el mejor aceite por excelencia, el virgen extra, aunque su precio a día de hoy está por las nubes, es el mejor porque al final no se ha calentado en el proceso, por lo que todos esos antioxidantes siguen ahí y protege contra numerosas enfermedades, sobre todo a nivel cardiovascular. Como vemos ahí, simplemente aceite de oliva virgen extra y pese a que sea muy rico en grasas, es muy buena opción. Después tenemos otros formatos, como este de aquí, de oliva virgen extra, y destacamos este spray, que no está nada mal, para hacer determinadas recetas puede ser bastante cómodo, pero el precio del litro es mayor que el aceite normal, así que mejor el bote entero. Y hasta aquí el análisis de los aceites más saludables, cuáles son más interesantes para cocinar y cuáles son los más interesantes para alinear, por ejemplo, nuestras ensaladas o nuestros platos, así que ahora te toca a ti dejarnos en comentarios qué aceite sueles comprar y el porqué. Así que espero que si el vídeo te ha gustado dejes un buen me gusta, que te suscribas si no lo estás, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós Adiós. ¡Suscríbete!